¿Qué tal amigos? Miren Y ahora que Se llenó el tanque Aquí está donde Hasta donde subió Bueno, aquí subió una parte Pero llegó Aquí está Hasta donde llegó el agua Es esta Ahí está donde llegó el agua Miren Y ahorita Miren cómo está Tiene algunos días que no Ha llovido Y ahorita ya está El tanque seco Nomás que ando arremangado Que ahorita anduve Puse Miren Miren aquí el mezquite Está aventando Para acá el El bordo Y lo reventó aquí Pero aquí no se tira el agua Porque pues Aquí está aterra al otro lado Y aquí Ahorita pues por ejemplo Nomás tienen aquí Agua en los hoyos Ahí está hasta donde llegó La orilla del agua De que se desbordó el tanque Nomás que como está reventado Pues no La tiró al pasito No la tiró toda Un fregazo Duró como unos Cuatro o cinco días Tirando el agua Ahorita que entre para acá A ver si no está A ver si no está Tascoso para allá El Y ahorita ya puede Entró uno Ya por ejemplo Si volviera a llover Que era mucha agua Tiene que volverse a llenar El tanque Aquí está donde Pronta Que es el agua Nomás que aquí es la parte Donde Hasta aquí se nota Que llegó el agua Bueno aquí estamos No pues llegó hasta menos arriba Aquí no se mira Pero aquí es la parte Más alta Y para abajo Es más abajo Allá más para El centro Allá sí se Brinca el agua Y aquí Pues ya Está todo Completamente seco Ahí está Miren aquí está Donde viene el chorrito De agua de aquí Que pasa ahí el agua Nomás hasta aquí Llega el agua Pero ya nomás Empiezan a regar Aquí arriba En los pozos profundos Y esta agua Se desaparece Completamente Ahorita porque Todavía no han Hecho la lucha De regar Pero cuando aquí El tanque Tenía agua Que se llenaba Completamente Que no tiraba Nada de agua El agua ya En vez de correr Para acá Se regresaba Otras para atrás Que el mismo El mismo Este De que estaban Chupando el agua En los pozos profundos La La retornado Para allá Para atrás Y aquí Pues aquí es donde Ya A ver si no me espino O hay mucho Hierba De chicalaote Y yo que ando En sandalias Con el pie Remangado Recuerdo Una vez que vinimos Aquí a grabar Todas esas hierbitas Que se miran Se miraban Completamente De donde Están los hoyos Donde se recibía El agua Y pues Aquí viene Del Chorro de agua Que Que sale aquí Aquí pues A ver Por aquí paso Porque La menos Está atascoso Y ahí está Donde se mira Que Subió el agua Los jarales Como se les quemaron Las hojas Todo esto Completamente Aquí por ejemplo En aquellos años No No tenía cemento Allí El El Los portillos Esos Les tenían Tablones de madera Les ponían Los ahí Los tabloncitos De madera Y Y eso Que tiene Ahí De cemento Estaba Todo el tiempo Abierto Entonces Llegaba El chorrazo De agua Se llenaba El tanque Y se desbordaba Pero Pues A la misma A la misma altura De que está Ese Lo dejaban También el otro No lo tapaban No lo destapaban Completamente Hasta abajo O sea que Esos dos portillitos Todo el tiempo Los tenían Ahí abiertos Y acá Por ahí Así Donde están Las piedras Está una Compuerta Un Al otro lado Está un ¿Cómo le nombran? Una Una bóveda Y destapaban Y le desaguaban Todo eso Inclusive Ahí donde está Ese rollito Desaguaban Y lo venían Y le escarababan A los lados Para que cuando Las primeras corrientes Que caían Se llevaba A toda la tierra Y lo ya Lo que ya Empezaba A agarrar Agua Ya le tapaban Por ejemplo Es que en aquellos años ¿Cómo les diré? Llovía Antes del 24 de junio Y en esos días Le tenían Destapada Esa Esa Compuerta Y lo llegaban Y le derrumbaban Toda la La tierra Para que no se Fuera ensolvando Y ahorita Está Muy ensolvado Y ahorita El El tanque Aquí Ya estaba Completamente Ensolvado Ya Todo esto Tiene Mucho Se puede decir Que Pues más De la mitad De tierra Aquí ya Ir de ahí No está Ese agujero Ya es donde Está reventado Ahí Se va al agua Allí Y todavía Acá Este otro pedazo Está tronado Para que no Digan No Está el boquetote Del tanque No está el boquete Realmente Realmente Boquete No tiene Lo que tiene Es que Está tronado Allí Arribita del agua Se miran Unas Como Botado Y es donde Se tronó Acá Al otro lado Está también Otra Otra Reventada No más Le recargaron Tierra Para que no Para que no Se fuera el agua Pero aún así Se le está Fugando mucho El agua Ahí Entonces Aquí está La reventada Hasta acá Y Pues miren Realmente No se mira Pero Ya en Cuando está lleno El tanque Aquí es donde Sale el chorazo De agua Esto Esto que se mira Acá Este lado Deslava Y es De lo que Se brincó El agua Por arriba Aquí Estamos Ahí está Bien tronado Hotel El tanque Ahí está Donde está Tronado Que se mulló Pero Aquí está Completamente Abierto Esta agua Es el mismo Nivel de allá Del otro lado Pero Lo Lo que se mira Bien suave Cuando se está Desbordando Que está todo Bien parejito Desbordándose Y Y ahí Llega uno A mí me llegó Me tocó Mirar aquí Cuando estaba El tanque Lleno de agua Y bajaba Ya en la roya Nos veníamos Especialmente Mirar aquí Que se estaba Desbordando Todo Aquí se miraba Y sabe Aquí Sobre estas piedras Aquí Las cascadas De agua Se miraba Bien bonito Se miraba bien bonito El agua Aquí es donde Les digo Que Por ejemplo Esta En un tiempo Si la abrían Pero A principios Cuando estaba El tanque Que eran Las primeras lluvias Ya después Ya de Como De este tiempo Para adelante Ya la dejaban A este nivel De esta A este nivel Aquí le ponían Los tablones Y aquí Estaban las cascaditas De agua Y aquí era Donde nosotros Veníamos Y Nos divertíamos Aquí Nos Y aquí es donde Estaba la bóveda Principal La grande Donde le abrían Esta bóveda Aquí abajo Ahí Y aquí Salía La tierra Desde allá Se ven Un arroyo Y les Barrancaban A los dos Oh miren Ahí están Unas pisadas Como de tejón Ahí como Que vino A tomar agua Ahí derecho Se miran Las pisadas Vino a tomar Agua Al tejón Y a partir De esas pisadas Ya tienen tiempo Ahí Tienen algunos Días No están Recientes Lo más seguro Es de Un tejón Porque estos No son Excrementos De un coyote Es como De un tejón Por aquí Ha de andar Hasta aquí Llegó Nomás Una vaca Ahí quedó Miren Sería vaca O sería Caballo Parece Como tipo Caballo No es Esqueleto De vaca Es como De un De un Caballo Y ahorita Ni huele Nada Pues bueno Amigos Pues ya les mostré Que El tanque De San Juan No está Completamente Tronado Si está Reventado Pero no Que Que haya Que Da Un Agujerote Le permite Ir filtrando el agua Al pasito Al pasito Para que Se vaya Vaciando Y a poco A poquito Nomás Que pasen Unos días Llovió Bastante Pues se vino Todo el chorazo Y a poco Pero Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Voy a bajar por aquí Bueno No se olviden de compartir Y darle like Soy su amigo Manuel Caldera Nos vemos en el próximo video Ahora es que si estuviera resbaloso Me chanfriaba Y me iba a estar hasta abajo Como está seco Y esperando que llueva más Y también Como viene de las dolaras Hasta parece Al mar Ahí se están poniendo las nubes Y esperemos en Dios Y que nos siga lloviendo Porque El agua es una bendición Que nos lleva suficiente aquí Con nosotros En esta Zacatecas Y ahorita Todas las labores Están pidiendo agua